Tengo el jardín de búsqueda. Vemos que aquí está saliendo una rosadita diferente. Se ha nublado ya. Aquí ya le pasó una florecida. Una parte donde había unos botones. Pero aquí ya está saliendo. No me opina por qué. Tengo que echarle agüita. Pero no le echar agua se pierde, no. La tierra, no es una cantidad. Es una tierra que esté blanda. Si está dura, esa agua se pierde. La mata hay que aguantar. Ya se va bueno. Tenga una matita. Que me la arreglaron y la voy a parar. Ya chiquitica está. Ya no tengo la vista. No estuvo. Y ahí ya tengo. Ya estoy parando. No me más ya puedo. Esas son buchanbiles. Bueno. Pues aquí hay unas cintas que tienen. Esperamos que no sea maravillenta porque no da lleneta. Pero lo coloque en el árbol. Que el árbol te vaya a cubrir. A que no da mal diente. Y estos son los que son más malos. Los cañé y los brazos. Estos los hice en Malacá. Son de manos, no de lavadoras. Es este norte. Date a hacernos macrame. Gracias a mi mami que me enseñó macrame. Estas las campanas que mi hermano me regaló. Gracias.